La Rocolera es presentada por Amara Café. Bienvenidos a una nueva edición de La Rocolera. Mi invitado del día de hoy es un artista venezolano maravilloso. Cantante y compositor que para mí representa de manera perfecta este nuevo movimiento de la música venezolana, el rock venezolano, la balada rock venezolana que Rodrigo González representa de la forma más absolutamente maravillosa. Pero no solo eso, sino que su necesidad de expresión creativa es tan grande que él no solamente es el líder de una banda extraordinaria, Vinilo Versus, sino de otra que se llama Ara Guato. Y además tiene un proyecto en solitario y es diseñador y escribir libros para niños, yo no sé qué decir. Para mí es un honor maravilloso tener conmigo hoy en La Rocolera a Rodrigo González. Bienvenido. Hola, lo hice. Muchas gracias. El honor es mío. Gracias por esa introducción. De verdad que súper cool. He visto varios capítulos de La Rocolera y honrado. El último que vi fue el de Drexler, de quien soy súper fan. Entonces, por supuesto, que me hayas llamado para participar. Me honra muchísimo y gracias por esta invitación, Mario. Qué maravilla. No, para mí ha sido muy chévere porque la verdad es que una de las cosas que he procurado hacer a lo largo de la cuarentena ha sido conectarme con música que nunca me había escuchado. Y debo confesar que una de esas exploraciones fue decir, ¿qué está pasando en la escena venezolana? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Entonces, me di a la tarea de ponerme a escuchar. Y, por supuesto, que en esa exploración vine a dar con Vinilo, con Maraguato, contigo, con los mesoneros, con La Vida Bohem. Entonces, dije, ¡guau! Te lo juro que dije, hay algo muy poderoso aquí pasando. Y justamente estaba comentando con mi productor. Tendremos oportunidad de hablar de eso un poco más adelante. Pero siento que a tu generación le tocó algo muy difícil, que fue empezar la carrera en Venezuela y llegar a un sitio muy interesante, con una proyección muy bella. Y, de pronto, verse en la necesidad de marcharse del país y empezar otra vez en mercados diferentes y en lugares nuevos. Entonces, ha sido como, ¡guau! Es un reto importante que me imagino que tiene sus ventajas y sus bondades. Porque eso, obviamente, los empuja a ustedes a abrirse inmediatamente a un mercado internacional. Pero que, al mismo tiempo, les ha quitado la oportunidad de sentirse en casa. Esa protección que te da volver siempre a tu país y poder tocar allí una y otra vez. Totalmente. Yo, en verdad, trato de no ser de los que... Trato de no pasar mucho tiempo pensando en el que hubiese sido. Pero, de vez en cuando, sí pienso, ¡guau! Si Venezuela hubiese tenido una infraestructura para mantener viva una escena cultural musical, que, honestamente, a nosotros nos tocó el chance de vivir una época dorada, una ventana donde la gente empezó a apreciar la música local, especialmente la escena alternativa, en mi caso, de donde vengo yo. Y empezó a haber como una apreciación por ir a ver bandas en vivo y bandas locales en vivo. Y eso fue increíble. O sea, de verdad que fue una de las etapas más especiales de mi vida. Poder tener esos siete, ocho años donde tuve el chance de conocer toda Venezuela, tuve el chance de tocar por toda Venezuela. Yo conocí a Venezuela gracias a Vinilo Versus, mi banda, y una de mis bandas. Y realmente fue, es algo muy especial y, como dicen por ahí, no estoy triste de que se acabó, porque definitivamente esa ventana ya se cerró y no existe una escena que sobrevive actualmente en Venezuela, donde la gente se presenta en vivo. O sea, eso ya como que pasó. Entonces trato de tener un poco esa filosofía de no estar triste porque se acabó, sino sonreír porque sucedió, ¿no? Y fue la plataforma de la cual yo nací, o sea, de donde yo vengo. Y no era una sola banda, que es lo más cool de todo. Como acabas de mencionar, haciendo la introducción, que no se trata de Vinilo Versus, se trata de una serie de muchas bandas, como La Vida OEM, como Raguayano, Los Mesoneros o Kills. Entonces, bandas que venían haciéndolo desde mucho antes, como Tomates Fritos. Y fuimos como que construyendo esta ola, que en un momento fue realmente algo súper especial. Y estábamos conscientes de que estaba sucediendo y no sabíamos cuánto iba a durar. Pero efectivamente terminó caducando todo y por lo que ya sabemos y la situación de Venezuela tan precaria que cada vez se ha puesto más precaria, pero en ese momento ya se empezó a ver afectada la escena cultural donde la gente tenía miedo a salir a las calles, ya de pronto ir con un instrumento que te costaba 700, 800 dólares, una guitarra mínimo, llevarla a un local en medio del centro. Tenemos amigos que lo secuestraron. Entonces, la gente empezó a agarrar ese miedo de salir a ver conciertos en vivo y se perdió un poco ese momentum que habíamos logrado. Pero bueno, también algo muy positivo de eso, tratando de ver, como dicen los gringos, el silver lining. El lado positivo de todo esto es que nos obligó a muchos a expandir nuestras fronteras y algunos se fueron para México. En el caso de Vinilo Versus nos vinimos a los Estados Unidos. Otras bandas se fueron para Chile y creo que estamos regados. Otros se fueron para España, estamos regados por el mundo. Y eso forzó un poco la internacionalización de la escena cultural alternativa de músicos venezolanos. Y hoy en día dan mucho de qué hablar en territorio mexicano. Bandas como Los Mesoneros, como La Vida Bohem, como Kills. Y a mí me enorgullece muchísimo ser parte de esa camada de bandas que representan como la nueva generación de la música alternativa venezolana, o la nueva generación del rock, como lo quieras llamar. Y nada, yo creo que la vida es puros retos y echarle pichón y más nada. Y no quejarse tanto y agradecer los buenos momentos que nos han tocado vivir. Y yo estoy muy agradecido de poder formar parte de esa escena de músicos, honestamente. Así es. Me encanta que compartas esto con nosotros porque a lo mejor hay algunas personas de la audiencia de La Rocolera que no han podido disfrutar de eso porque no han estado en Venezuela durante esos años, que fue un poco lo que me pasó a mí. Así que aprovecho este momento para que cuando termine La Rocolera, primero vean el programa, por favor, se vayan a Spotify y empiecen a buscar, empiecen a escuchar esta música porque es realmente poderosa y habla, a mí me habló, me habló muy cerca, no solamente desde el punto de vista musical, sino también desde la letra, desde el sentimiento y el contenido de lo que ustedes necesitaban decir. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar a ver cuál es la primera canción que Rodrigo nos trae hoy. Dice así. Bueno, mejor, mejor y posible para cerrar esta conversación. And I think to myself, what a wonderful world. Esto es de Louis Armstrong. Cuéntame, ¿por qué esta canción? Bueno, esta canción no, o sea, por alguna razón, creo que es una de las letras, primero creo que es una de las canciones más especiales, está como a ese nivel, canciones como Imagine de John Lennon. Tiene como, primero la letra es increíble, es súper positiva, es como ver la vida con ojos de positivismo. Y además Louis Armstrong era un músico a quien admiro muchísimo, súper disciplinado, gran compositor, como una eminencia dentro de la música. Y esta canción, la razón por la que escogí esta canción es porque me acuerdo de una conversación con un amigo mío llamado, uno de mis hermanos El Alma, llamado Gustavo Díaz. Estábamos con un grupo de panas acampando en la playa y una de estas conversaciones ahí de preguntas locas de si te quedas un solo día para vivir o si mañana vas para la silla eléctrica, ¿cuál es la última canción que escucharías? Y yo iba a decir esta canción y él dijo, Oye, What a Wonderful World de Louis Armstrong. Y yo, wow, en verdad, que yo también iba a decir esta canción. Y efectivamente siento que la canción captura una, o sea, yo la puedo escuchar 10.000 veces y me hace pensar en mi familia, me hace pensar en lo afortunado que soy de estar vivo, de tener amigos, de, discúlpame el Spanglish, pero genuinamente es un mundo maravilloso. Y es lo que dice, What a Wonderful World. Y te hace pensar en el futuro, te hace pensar en tu mortalidad. Hay una parte donde dice, I see the kids, they'll know much more than I'll ever will. Y es esa conciencia de que nuestro tiempo aquí es finito y que viene una nueva generación que va a saber mucho más que nosotros y que vamos a aprender nosotros de ello. O sea, la canción tiene demasiado contenido y la música, apenas escuchas la orquesta así y los violines inmediatamente es como que se te arruga el corazón y dices, wow. Cualquier estrés, cualquier problema en tu vida es como un cable a tierra de, mira, está todo bien, estás vivo, estás respirando, todo lo demás lo puedes resolver. Y eso es como lo que me recuerda esa canción, por eso la escogí. Sí, bueno, tú me mandaste la lista y vi esa de primero y yo quedé, vamos bien. Es una de mis canciones favoritas también y tiene exactamente el mismo efecto. Enseguida me erizo y no tengo razón, no sabes cómo ya va, qué está pasando. Y me pasa mucho eso con Louis Armstrong, con su voz. O sea, ese poder, es como una especie de terciopelo, pero muy suave y muy peludo. No, increíble, increíble. La voz de Louis Armstrong es única y hay un disco que él hizo con Ella Fitzgerald. Por favor, Ella y Louis, es mi disco favorito de todos los tiempos. Lo que es Ella Fitzgerald, o sea, yo de verdad que los últimos años me he metido un puñal de canciones antiguas, o sea, me he hecho súper fan de Billie Holiday, de cosas, de Glenn Miller, que creo que está en esta lista también. O sea, mientras más viejo me pongo, me gusta la música vieja y cada vez le estoy pidiendo más referencias a mi mamá, que estaba muchísimo, es una súper melómana y siempre me trae como nuevas cosas que escuché en mi infancia y que ahora escucho y que me gustan diez veces más de cuando era más chama y de pronto estaba un poco más alternativo en mis gustos musicales. Pero sí, sabes, hay demasiada música y Louis Armstrong es uno de los grandes. Yo creo que es lindo, a mí me encanta sentir que alguien como tú, que además está componiendo música constantemente, porque me puse a revisar tu discografía y me doy cuenta que para ti, o por lo menos lo que se ve desde afuera, es un proceso constante, es decir, estás como, compones esto para vinilo, esto para araguato, tienes tu disco solo, pero además estás pensando en no sé cuántos proyectos más. Entonces, también necesitas alimentar a través de la inspiración esa fuente que está saliendo de ti, y me parece muy bello que vayas muy, 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 muy atrás, porque no sabemos lo que puede salir de allí, ¿no? Es como, si hay de quien tomar inspiración es ir, volver a esos maestros y decir, mira, esta gente hace, no sé, 70 años estaba haciendo esto y movió masas, y cuando yo lo escucho, el corazón me late, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces creo que es maravilloso que puedas también echar mano de eso e integrarlo en tu estilo y en lo que tú estás haciendo. Totalmente, pues, tú sabes, esa música tiene cierta magia que la hace atemporal, ¿no? Y yo creo que como compositor yo busco eso en mis propias composiciones, guardando las distancias, por supuesto, pero definitivamente ese es mi norte, es hacer música que trascienda un poco la moda del momento, y que sea una canción que mis hijos o mis nietos escuchen el día de mañana y digan, wow, esta canción de mi abuelo, o alguien que es fan, no tiene que ser familia, pero alguien de próximas generaciones escuchen y digan, wow, qué buena esta canción, indiferentemente si se escribió en 1970 o 1930 o en 2010, ¿sabes? Es una canción que sigue vigente, y eso es lo que yo busco, lo que muchos músicos a los cuales yo admiro, creo que buscan en sus composiciones, ¿no? Esa atemporalidad. Vamos a poner esta canción, What a Wonderful World, en la lista de las canciones que te cambian el estado de ánimo inmediatamente. Yo tengo la rocolera, una listica que estoy haciendo, esta está ahí en el top 3, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar la segunda canción, a ver qué dice. Bueno, esta canción a mí me recuerda inmediatamente, apenas escucho la primera frasecita de la canción, me recuerdo de mi mamá en la sala de mi casa, o sea, esto es mi mamá 100%, por eso la puse, porque me dijiste que esto era un playlist, no necesariamente de tus canciones favoritas de la historia, sino las canciones que más significado tienen para ti, y yo creo que una de las influencias más grandes de mi vida, a nivel musical, ha sido mi mamá. Eterna fan de los Beatles, super fan de George Harrison, o sea, como que tiene hasta, hasta le escribió el club de fans de los Beatles, cuando era más chama, y creo que esa cercanía a la música, porque realmente en mi familia no hay músicos, y la máxima cercanía que yo tuve a eso fue mi mamá, con su amor por la música, y bueno, esto es un temazo además, o sea, yo la escucho, y es como me teletransporto a la sala de mi casa, y mi mamá enfrente de su reproductor, que tenía una biblioteca gigantesca de CDs, y cassettes, y toda la vaina, y entre esas, uno de los hits para mí, es esta canción, que ella la escucha inmediatamente, es como, cable a tierra, y me hace pensar en ella, honestamente, por eso la quería poner, porque además ella va a ver este programa, y quería hacerle una mini dedicación, de dedicarle a este granito. A mí me parece muy curioso esto, porque yo también tengo recuerdos, de estos recuerdos importantes de la infancia, y siempre tienen que ver con ver a alguien, disfrutar la música desde un lugar, que es casi como trascendental, y eso te marca demasiado, a mí me pasa eso, y siempre yo con Martín, con mi hijo Martín, soy como que, hijo, escucha esto, hoy le puse porque está en, bueno, no les voy a decir, cuál canción es, pero hay una canción en tu playlist, de una artista, que yo todavía no había compartido con Martín, entonces estaba escuchando, y le dije, hijo, escucha esto, y le puse, luego les digo quién es, y él y que, oh, wow, qué bello, y yo, muy bien, vamos por ahí. Entonces siento que, siento que es tan poderoso, para los niños ver a los padres disfrutar de las cosas, no solamente de la música, sino, yo siento, que tengo cada vez más claro que eso, que los niños aprenden a través del ejemplo, y luego que, que lo mejor que nosotros podemos enseñarles, es a disfrutar la vida, a disfrutar esas pequeñas cosas, ¿sabes? Como, escuchar un disco, y ponerlo entero, y sentarte a escuchar eso, o que esté lloviendo afuera, y tú te quedes mirando simplemente la lluvia, o el solo, la tarde, los pajaritos, o lo que sea, y bueno, y esto que tú me cuentas de tu mamá, lo confirma, imagínate, pasan todos estos años, tú te conviertes en músico, la música es parte fundamental de tu vida, y tú recuerdas a tu mamá en un pasillo, cantando viva voz, es una imagen muy poderosa, y muy bella, y... Mamá, totalmente, mi mamá es, lo que acabas de decir es tan cierto, que yo lo veo, y lo comparto hoy, con mis propios hijos, o sea, mi mamá bailaba, y mi mamá se reía, y era como el alma, siempre tenía esa energía de ser como el alma de la fiesta, y ella era feliz, y no necesitaba más que eso, más que su música, sus amigos, y eso para mí es la mejor lección que tú le puedes, lo que acabas de decir, de enseñarle a los hijos que la felicidad, no es algo que le enseñas a través de, mira, tienes que ser feliz, sino que tú mismo le demuestras, a través de expresar tu propia felicidad, con las cosas que te hacen felices, como escuchar música, como compartir música con ellos, como bailar, y eso definitivamente es algo que yo viví con mi mamá, y con mi papá también, pero en especial mi mamá, que era la que rumbeaba con... La bochinchera del azul, ya yo conocí a tu mamá, yo dije, ajá, yo me identifiqué, estoy ahí con él. Tercera canción, dice así. ¿Qué épica es esta canción? Por favor, Paul Simon, Call Me All, cuéntame. Bueno, esta canción de Paul Simon, ahorita voy para la otra persona, que es de extrema influencia en mi vida, y uno de mis héroes, que es mi papá, me acuerdo cuando yo estaba empezando a indagar en la música, mi papá me dijo, oye, y yo le... Como uno hace, ¿sabes? Cuando uno empieza a crecer, empieza a agarrar sus propios gustos musicales, empieza a preguntarle a sus padres, mira, ¿qué escuchas tú? Y me acuerdo perfectamente una vez que le pregunté a mi papá, ¿cuál es tu... ¿quién es tu músico favorito? ¿Qué te gusta? Y me dijo, a mí me encanta Paul Simon, porque, para los que no saben, Paul Simon es parte de Simon & Garfunkel, que fue muy famoso durante los años 60, y luego se separan Simon & Garfunkel y arranca la carrera solista de Paul Simon, y él indagó muchísimo en la música africana, Paul Simon, e incluso en esta misma canción puedes escuchar muchísimas influencias de música africana, y me acuerdo que esta canción, así como la canción pasada, me teletransporta a ver a mi mamá, esta canción me teletransporta, a ver a mi papá, y el tipo de música que a mi papá le gusta, mi papá también es un tipo muy alegre, muy echador de vaina, muy, ¿sabes? Un corazón de león, y tiene como este amor por la música nato, que realmente no es una persona tan melómana, que ha coleccionado discos, ni nada, como lo ha hecho mi mamá, pero también tiene sus gustos, y entre esos gustos está Paul Simon, y cuando escucho esta canción, me encantó hacer este ejercicio, porque me obliga a no pensar en canciones que necesariamente me gustan a mí, sino canciones que tienen un valor sentimental, y cuando estaba terminando de escuchar, casi me pongo a llorar como un pendejo, como que escuchando las canciones, y wow, que increíble la fuerza que tiene la música, donde tenía tantos años sin escuchar estas canciones, y el ejercicio de escucharlas fue tan especial, que especialmente este año, yo vivo en Miami, mis papás viven en Venezuela, y tengo, voy para un año sin verlos, y primera vez en mi vida que paso tanto tiempo sin ver a mis papás, y entonces, de pronto escuchar esta canción, me abuelvo a Arapa un poquito, como, me acercó a ellos, entonces, te agradezco por la invitación al programa, porque me regalaste ese momento de, que bonito, me encanta, justamente, es que fíjate, que a medida que han pasado los programas, este ya es el programa 54, me parece, he ido afinando también, como, el verdadero objetivo de la rocolera, porque al final eran seis canciones, que te hagan sentir bien, o seis canciones que te han acompañado, que mucha gente asocia con seis canciones que me gustan mucho, pero vamos allá que, de eso, era lo que tú decías hace un ratito, son seis canciones que dejan una huella, que como tú dices, donde tú estés, el día que sea, tú escuchas esos primeros acordes, y tú, ves a tu mamá, ves a tu papá, o te ves a ti mismo en tal o cual momento, entonces, es por ahí la cosa, porque eso es lo que me parece más poderoso de la música, es como, es una máquina del tiempo, estamos, yo siempre pienso como, si tuviera una máquina del tiempo, ¿qué haría? Ya la tengo, exactamente, exactamente, ¿sabes? él es un compositor extraordinario, y creo que es como una piedra angular también, de la música de los sesentas, de los sesentas, totalmente, 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 particularmente, este video es muy cómico, porque, no sé si lo has visto, es él, con Chevy Chase, este actor de los ochentas, que tenía, claro, porque él era muy amigo de todo el cast de Saturday Night Live, es uno de los, él es neoyorquino, entonces, hay mucha magia ahí, entre el mundo de la comedia, y la época dorada de SNL, estoy totalmente, claro, de lo que estás hablando, soy súper fan además de SNL, y el vínculo entre la comedia, y la música, para mí también es muy importante, y, entonces, sale Chevy Chase, como, haciendo el lip sync de la canción, y, Paul Simon saca instrumentos, y toca la flautita, y no sé qué, pero lo que me, me gustó mucho, es que es como súper, se siente como si estuvieras en casa, como, ay, déjeme buscar tal, o sea, está muy improvisado, obviamente tipo, estilo Saturday Night Live, y empecé a pensar en Chevy Chase, que yo no sé si tú has visto esas películas, que se llaman Vacaciones, claro, por supuesto, National Lampoon Vacation, exacto, y, y entiendo que Chevy Chase, es un poco lo que, para la nueva generación, es Will Ferrell, es ese mismo personaje, sabes, que ese actor, que le pasa, que siempre hace este personaje un poco tonto, que le pasan las cosas más absolutamente absurdas, entonces, me dio risa volver a ver, lo vi para, para preparar el programa, volví a ver el video, y dije, voy a ver el video, yo no he visto ese video, voy a ver el video, es muy cómico, está muy divertido, así que, nada, para la gente que está escuchando, por ahí, vayan a buscar, Simon and Grant Fogbo, y Paul Simon, porque se van a encontrar unas joyas maravillosas, esta canción en particular, él la escribió en un viaje que hizo a Sudáfrica, ese fue ese momento, en el que él tenía como una crisis de la mediana edad, como un midlife crisis, y dijo, me voy de viaje, y se fue, y luego, encontré una anécdota, que me pareció muy divertida, eso de, I will call you Betty, you can call me Al, en la canción, él dice, yo te llamaré Betty, tú me puedes llamar Al, resulta que él estaba en París, con su esposa, en una fiesta, y Pierre Boulez, que es un compositor, de música clásica contemporánea, y director de orquesta también, se acercó al sitio, donde él estaba con la esposa, y se lo fue a presentar a alguien más, y la llamó ella Betty, y a él Al, o sea, como que los confundió, entonces él dijo, ok, my second name is Al, o sea, como que también me puedo llamar Al, y por eso fue que puso eso, en esta canción, te pregunto si esa persona, sabe que, que terminó, quedando en una canción, de Paul Simon, seguramente no, pero, me pareció divertido, dije wow, que loco que en un momento así, que esa cosa, que uno siempre, quiere saber, de la gente que escribe, o que crea, sabes, que te dicen como, pero de dónde sacas la inspiración, y al final, la inspiración puede venir, de las cosas más absolutamente tontas, como que vas a sacar la basura, y te encuentras un gato, que pasa debajo de una escalera, y ves una imagen, y es como, esto es, ¿no? Increíble, que bueno, no sabía, me encantó esa anécdota, no sabía, que esa era una razón, que pareció divertida, dije bueno, imagínate la cantidad de cosas, que uno puede, desde las que pueden salir, canciones épicas, si ustedes están viendo la rocolera, y de pronto los ataca la nostalgia, y les provoca una empanada, de esas que se comían, en el cafetín del colegio, ¿se acuerdan? Les tengo la solución, Amara Café, en Pasadena, California, tiene unas empanadas maravillosas, que ustedes pueden mantener, congeladas en el freezer, y en 10 minutos, las calientan, y de pronto tienen, empanada de carne, sí, esta es mi favorita, también tienen de pollo, y de queso, y tienen huasacacas, y pequeños, y cachapas, y arepas, y tres leches, no les voy a dar más detalles, pero, los invito a que los sigan, en sus redes sociales, que se las voy a dejar aquí, y también pueden hacer pedidos online, a través de su página web, y simplemente pasan con el carro, recogen sus empanadas, y se van a su casa, ponen su musiquita, se comen su empanada, me lo van a agradecer, un buen rollo. Siguiente canción épica, de Rodrigo, dice así, Glenn Miller, hablando de Moonlight Sentiment, cuéntame. Esta canción, cuando murió mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela, por parte de mi papá, sigue viva, pero cuando murió mi abuela, mi mamá hizo un CD, para el velorio, y se lo entregó, a todas las personas, que habían atendido el velorio, y tenía, era como un soundtrack, de las canciones, que más le gustaban, a mi abuelo y a mi abuela, y entre estas canciones, estaba Moonlight Serenade, y yo, para esta, quería, esta canción, para mí es, no sé qué, además es una canción instrumental, que es increíble, cuando eso sucede, con las canciones, que no necesitas letra, para conectar, y que inmediatamente, te generan como un, como una nostalgia, una sensación, como derrochas emoción, y no entiendes por qué, y esta canción, a mí me sucede eso, con esta canción, no sé qué, qué sucede con la melodía, que apenas la escuchas, es como te teletransportas, a lo que debía haber sido, vivir en un mundo, donde todavía no existía, lo veníamos hablando, antes de comenzar la entrevista, en un mundo, donde todavía no existía, este, esta, apocalipsis tecnológico, y no existía como este, las cosas eran más, más dulces, y, y, la gente era más paciente, y, era como toda, otra frecuencia, y, la razón por la que me genera nostalgia, es porque, hay veces donde me gustaría vivir, en una época así, donde, escucho esta canción, y es como que, estoy en ese lugar, por un segundo, no necesito ni letra, sino que me, cierro los ojos, y estoy, me imagino, en un bar, de los años 30, 40, y, siento como una sensación de paz, y es una canción, que me recuerda mucho a mis abuelas, a mis abuelos, por supuesto, no sé, nostalgia, nostalgia pura, esta canción me parece, es una de las canciones, si me preguntas, cuál es mi canción instrumental favorita, te diría que es esta, tiene algo, que no, no logro, para eso es la música, para decir lo que las palabras, no pueden describir, y este es uno de esos casos, hay algo muy especial, en esta canción, que, apenas escucho, es como, wow, ayer la puse en la playa, porque, ayer fui para la playa, y puse esta canción en la playa, con las olas, y está, y dices, wow, que impresionante, es atemporal, es lo que hablábamos, de, de la vigencia, que tiene una canción, de más de 80 años, y todavía la escuchas, y dices, wow, que temazo, sabes, y trasciende, trasciende, si se, o sea, probablemente, esa canción hubiese aparecido, hace 10 años, hecha por Jamie Colum, o algún, compositor medio, moderno, pero con muchas influencias, de música, música más antigua, y, y creo que, hubiese tenido el mismo efecto, es como, una melodía espectacular, y, y por eso la escogí, porque me genera como, esa nostalgia, indescriptible, quería poner una canción instrumental, también en el playlist. Me encanta, además, Glenn Miller, que, que a mí me parece, impresionante, que apenas haya vivido, 40 años, porque él, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se puso a la orden de las tropas, para entretener a los soldados, que estaban en las trincheras, esperando, no sé exactamente en qué lugar, y estaba trasladándose de un lugar a otro, y el avión, de Londres a París, o algo así, y el avión desapareció, y él nunca, no se supo nada de él, o sea, no se encontró el cuerpo, él simplemente desapareció, y en esos años de vida, como en 5 o 6 años, que tuvo de actividad, de composición, y de actividad musical, él compuso, más éxitos, número 1, y más top 10 songs, que los Beatles y Elvis, era como, bueno, él también es el autor de, parará, pa, 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 na, a un niño de 10 años se lo pone, y sabe qué canción es eso, es como, es como una canción de Mozart, pues, de, son canciones que, son parte de nuestro ADN, casi, es increíble, y, sí, que es súper prolífico, a tan solo 5 años, igual que los Beatles, mucha gente no sabe qué, los Beatles, la carrera de los Beatles, duró menos de 10 años, y en menos de 10 años, obviamente, después vino los, los discos solistas de cada uno de ellos, que también tuvieron una gran trascendencia, pero el grueso del catálogo de los Beatles, todo se hizo en menos de 10 años, y tú dices, guau, y te pones a escucharlo, y es un catálogo interminable de música, entonces, increíble esas personas que, nos, nos dejan ese legado, aunque, aunque le hayan dedicado, en teoría, tan poco tiempo a, a eso, ¿no? a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me pasa exactamente con Glenn Miller, lo que te pasa a ti, yo la escucho, y como que obviamente, es una, una big band, es una orquesta grande, eso debe tener como, cuatro o cinco trompetas, por lo menos, yo me imagino, sabes, estoy como en el bar, imagino la, la orquesta, y la gente toda vestida, con, sabes, toda peinada, los hombres súper elegantes, o sea, es como, es un viaje esta canción, entonces, me parece también lindo, como poder compartirlo con, yo, a mí me gusta mucho la historia, y, y trato de enseñarle, la historia a Martín, como a mí me gustaba, que me la enseñaran, que era más, menos de, en 1748, más como una historia, como, y había estas dos personas, y se metieron a este cuarto, y pasó esto, que creo que es la manera, en la que uno puede como, conectar, más fácil, ¿no? que tener que aprenderte algo al caletre, y con esta canción, me pasa eso, me pasa que, lo que tú decías, me voy directamente a, a 1940, ¿no? Totalmente, totalmente, es como teletransporta, y que, ah, este es el soundtrack de la época, exacto, exacto, siguiente canción, dice así, prefiero seguir tus pasos, en la versión acústica, que es muy especial, de Soda, de Soda, Cerati, bueno, son, son fácilmente, la, una de las influencias, más grandes de mi vida, es Gustavo Cerati, como compositor, tanto en Soda, como en, como en, su proyecto en solitario, un, una de las, mis referencias musicales, y, cuando, en nuestro, creo que uno de los, mayores, honores, de mi vida, fue, cuando, a Vinilo Versus, lo nominan a su primer, Latin Grammy, con nuestro segundo disco, estábamos nominados, en la categoría, mejor álbum rock, y estábamos, compartiendo la categoría, con, Gustavo Cerati, y su, último disco, antes de que falleciese, y, y, realmente, cuando, llegó la nominación, al Grammy, y, leí, Vinilo Versus, no me acuerdo los otros, que estaban, pero, Vinilo Versus, Gustavo Cerati, fue así como, no puedo creer, que estoy compartiendo, esta categoría, con, uno de mis héroes, y, ya en ese momento, ya él se encontraba en coma, tristemente, pero, ¿qué te puedo decir? O sea, primero, el hecho de que, Gustavo Cerati, es una súper influencia para mí, y, Soa Estéreo, por supuesto, también, en especial Cerati, porque soy muy fan del catálogo, de, de él como solista, pero, esta canción en particular, es súper significativa, porque fue la canción, que escogió, la promoción, de mi colegio, para, el acta de graduación, sabes que, cuando entras, para sentarte, durante tu acta de graduación, tienes que escoger una canción, todo el salón, se tiene que poner de acuerdo, a qué canción vamos a poner, tal, 45 personas de acuerdo, no es tan nada fácil, sí, sí, exactamente, entonces, creo que, el hecho de que, todos coincidimos, incluso personas que no han escuchado, Cerati, como que, no, esta, y, obviamente, el grupo de melómanos, y músicos, ya por ese momento, yo, yo, yo estaba indagando mucho, en la música, y éramos como que, no, esto tiene que ser algo especial, vamos a escuchar una canción, que sea súper especial, y, Pasos, es una letra, súper significativa, y, y, habla un poco sobre ese tema de, de apoyarnos entre nosotros, y, y, continuar el camino que nos toca a todos, continuar, una vez que sales del colegio, y empieza la vida real, eh, pero, sí, o sea, vuelvo a, a, a la misma excusa, de por qué escogí las otras canciones, y es que tiene un valor sentimental, muy especial para mí, porque me recuerda a mis amigos de infancia, y, escucho esta canción, y me teletransporto a mi acta de graduación, con mis hermanos del alma, sabiendo que probablemente, voy a perder contacto con muchos de ellos, que la vida continúe, y cada uno agarra su camino, entonces, escucho esta canción, y pienso un poco en esa etapa de mi vida, como, wow, que increíble que, más nunca volví a hablar con fulano de tal, y, y que increíble que todavía, eh, tengo una amistad con fulano de tal, como si no hubiese pasado un día, ¿sabes? Y, y creo que todo el mundo tiene una canción así, que lo recuerda a su adolescencia, a, a, a esa etapa de bachillerato, y esta canción en particular, me recuerda a mí a eso. Hermoso. Y, y, ¿hay alguna canción, que tú puedas, eh, porque a veces me imagino que debe ser difícil decir, bueno, si esta fue la canción que me hizo saber, que yo lo que quería era ser músico, ¿hay alguna canción que signifique eso para ti? Que sea como, la escuchaste mil veces, o la escuchaste y te impactó tanto, que tú dijiste, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Bueno, este disco, la canción a la cual pertenece este disco, porque esta es la versión, unplugged, de, eh, de pasos, la versión original de esta canción, a mí honestamente no me gusta tanto. A mí me gusta más la versión, unplugged también. Sí. y este disco, que se llama Confort y Música para Volar, creo que es mi disco favorito, o sea, sí, es ese disco que te dicen cuál es el disco que más influenció en tu vida, como músico, como persona, y creo que Confort y Música para Volar fue, fue, fue mi, el catalizador de poder descubrir eso de estéreo, de empezar a apreciar mucho más la música latinoamericana, porque yo vengo de una familia muy anglo, mi papá estudió en los Estados Unidos, mi mamá es, tiene mucha influencia de música americana, y, y inglesa, por supuesto, pero, creo que, este fue mi propio cable a tierra de, de mis raíces latinoamericanas, y no, no, no fue algo venezolano, fue, fue, pero, pero sí era algo latino, y, y fue como mi acercamiento a eso, fue este disco, y apenas escuchas esa canción, la canción que abre el disco, que es, eh, La Ciudad de la Furia, es una versión, espectacular, es una de mis canciones favoritas de, de todos los tiempos, y ese disco, me, me sucede que, como, como A Wonderful World, como estábamos hablando al principio de la conversación, que es un disco que puedo poner hoy en día, y lo vuelvo a escuchar, y siempre descubro algo, nuevo, y digo, wow, estos tipos de verdad que, estaban en un momento muy especial, a nivel musical, no sé a nivel emocional, o sea, las bandas son complicadas, yo no sé qué estaba sucediendo entre ellas, en ese momento, pero lo que estaban produciendo en ese momento, en ese álbum, para mí es como el pico, y es fácilmente, o sea, si me preguntas, entre todos los discos de la historia, de la humanidad, cuál es el que más te gusta a ti, Rodrigo, yo te digo que es Conforte y Música, para volar de esos estereos, y, y en ese disco está esta canción, Pasos. Maravilloso, genial. Genial. Bueno, ahora viene la canción, de la que estaba hablando antes, que se la puse esta mañana a Martín, por primera vez, y Eli que, wow, ¿quién es esta señora? Dice así. Les viejos, Edith Piaf, qué bello, qué maravilla, gracias, cuéntame. esta canción, esta canción me recuerda, inmediatamente a mi esposo, mi esposo es súper fan de esta canción, y, y, nosotros, nosotros, tuvimos un noviazgo bastante largo, aproximadamente, diez años, y en, me va a traicionar mi memoria, pero me acuerdo, teníamos como cinco o seis años de novio, cuando ella decidió irse a estudiar a París, tenía la oportunidad de estudiar en el Instituto Marangoni, que es un, que es una escuela de, de, de moda, una de las más importantes del planeta, y, era como, mira, bueno, tengo esta oportunidad de oro, no la puedo dejar pasar, y, yo tampoco quería ser como ese, este, ese impedimento para que ella creciese en, en este área, hoy en día ella es diseñadora de moda, eh, y tiene su marca con más de diez años de trayectoria, y este eran como los comienzos de, de esa, de esa aventura de convertirse en, en diseñadora de moda, ¿no? Y, eh, se fue, y creo que fue un año donde pasamos un, un, unos meses muy duros, porque bueno, la distancia, obviamente, tiene sus consecuencias en toda relación, y, luego como de ocho, nueve meses, nos reencontramos en, en París, y, y, yo realmente conocí esta canción un poquito por mi mamá y tal, pero, agarró significado realmente cuando estuvimos en París, y dije, bueno, voy a escuchar la música más cliché posible, ¿sabes? De, el propio, el propio turista desubicado, que es lo que ama, baby piaf, pero bueno, que, yo soy víctima del cliché, a veces hay que ser víctima del cliché sin pena, en este caso te lo aplaudo de pie, o sea, por favor. Bueno, y por ser cliché, la canción no deja de ser un temazo, extraordinario, por favor. curiosamente, que arrancamos el playlist, es muy curioso que arrancamos el playlist con Louis Armstrong, porque una de las personas que le dio un nuevo significado a esta canción, fue precisamente Louis Armstrong, que la interpretó en inglés, la B&Rose, y no sé, o sea, es una canción que me recuerda a, yo quería dedicar un poco a este playlist a personas a lo largo de mi vida, empezando por mi papá y mi mamá, por supuesto, y luego mis abuelos, y luego mis amigos, y por supuesto, qué mejor que cerrar con la persona con la que yo hoy he tenido un proyecto de familia, que es mi esposa, y esta canción me recuerda inmediatamente a ella, y es como la escucho, y es como Marcia, me parece súper romántica también, y la historia de DPF también es espectacular, es súper, es súper trágica, pero hay mucho romance ahí de por medio, y ella era una tipa que, que de verdad era muy especial en su vivencia, la vida que le tocó vivir, no sé, todo lo que engloba la canción, me parece que tiene un significado bastante interesante, y es un temazo, honestamente, a veces no hay que dar tanta explicación, simplemente le escuchas, escuchas su voz, y dices, wow, me teletransporto a París, a conocer París por primera vez, porque yo no conocía París cuando fui a visitar a quienes hoy en día, mi esposa, en ese momento estábamos de novio, y ese viaje, debe haber sido una locura, ¿no? Pasé un mes ahí, viviendo con ella, y me enamoré completamente de París, no he vuelto desde entonces, ojalá pueda volver muy pronto, pero me enamoré de París y de Europa, y ese viaje fue muy especial, y esta canción me recuerda a eso. Bueno, y tan especial y tan bonito lo que pasó entre ustedes, que ahora tienen dos hijos, Exactamente, así que gracias Edith, gracias Edith, te queremos. Bueno, mira, resulta que esta es la sexta canción de Rodrigo, que son seis canciones, ¿verdad? Pero él, que es muy inteligente, me dijo, pero puedo meter una canción más que para mis hijos, y dije, bueno, obvio, ¿cómo le voy a decir que no? Él sabe, él sabe cuál es la tecla que hay que tocar, entonces, la canción dice así, Esta es la canción que yo probablemente más he escuchado en mi vida, y es reciente, la razón por la cual la he escuchado es porque yo cuando nació mi primer hijo Sebastián, yo quería, y empezó a enamorarse de la música e interactuar un poco, esta me gusta, esta no me gusta tal, le ponía canciones y trataba de ponerle puras canciones que me gustaran, música que me guste a mí, ¿no? Y de pronto algo sucedió con esta canción, que él conectó así que, al punto donde, cada vez que tenía un chance se montaba en el carro y yo ponía música, Good times, chic, good times, chic, y era como, y gracias a Dios la canción es tan buena, porque la he escuchado tantas veces. ¿Qué te puedo decir? Menos mal que no es Barney. Claro, cualquier persona que, o sea, yo no, yo trato de no ponerle Baby Shark, porque yo digo, bueno, no quiero escuchar Baby Shark 300 mil veces, prefiero escuchar una canción que sea buena, y este es el caso con esta canción, esta es una canción de, probablemente una de mis guitarristas favoritas en el planeta, y uno de los productores que más admiro, que es Nile Rodgers, y me empecé a enamorar de esta canción cuando salió el disco de Random Access Memories de Daft Punk, ellos se vieron súper influenciados por bandas como Sister Sledge y bandas como Chic, cuando estaban componiendo este disco de Random Access Memories, que también es uno de mis discos favoritos, y entonces, como que me reencontré, yo conocí esta canción, y es un clásico, súper clásico, pero me reencontré con el, con el disco music, con esta canción, y empecé como a indagar en el género, y esta canción fue como el catalizador de esa exploración, y bueno, me recuerda a mi hijo, ahora la canción tiene un nuevo significado, porque es la canción favorita de mi hijo, entonces la he escuchado 400 mil veces, y no me aburro, y lo impresionante de la canción es que es un solo, es un solo loop, no cambia, no hay otro arreglo en la canción, no cambia a otra cosa, siempre la misma, la misma secuencia, melódica, una y otra vez, la parte rítmica, la línea de bajo, es increíble, incluso la línea de bajo, fue una de las, de los pilares, para el desarrollo, de lo que es hoy en día, el rap, el hip hop, exacto, el hip hop, entonces, o sea, la canción tiene un significado súper poderoso, y no sé, es un temazo, pues me quería, pues todas mis canciones fueron súper como lentas, y down tempo, quería meter algo un poquito más, activo, y ruby, que sí, papá, vamos acá, vamos a bailar, exactamente, te mazo, te mazo, es maravilloso ese tema, y bueno, obviamente para mí, es como, yo me imagino, los pantalones campana, como el look de los 70, y esas, esos clubs, porque lo que siento, es que la música disco, fue muy, muy importante, porque fue como el auge, del movimiento de los clubs, sobre todo, ahora que estábamos hablando, en Nueva York, entonces, esta canción, yo me imagino, sabes, Studio 54, cuando ponían, goodbye, este, hubiera sido como, ah, claro, vivir una época, donde esta era la música de moda, Total, total, uno peca de nostálgico, de querer vivir esa, hay una película de, de Woody Allen, Midnight in Paris, que habla mucho de eso, habla mucho de esa, de esa, de esa nostalgia, de querer siempre vivir, la época que no te tocó, no, y, y, imaginar que era mucho mejor, en ese momento, y realmente, yo trato de hacer el ejercicio, de, de concientizar que el presente, es el mejor momento que hay, y que no hay que ser tampoco, tan nostálgico, ni pecar de, de, de eso, pero que increíble, de yo haber sido, vivir en esa época, de disco, music, yo creo que puede ser, yo, a mí la nostalgia me ha acompañado, toda la vida, la verdad, es algo con lo que he tenido, que aprender a hacer las paces, porque también pienso que, si rechazas la nostalgia, es peor, porque le das más fuerza, o sea, es algo que están tratando, de sacar de ti, y, y es peor, entonces es como, si tú de alguna manera, tienes esa capacidad nostálgica, de, de, de evocación, de lo que pasó, o de cómo pudieron haber sido las cosas, para mí, ha sido más como, abrazarla, y utilizarla como un ejercicio creativo, entonces, qué sé yo, me pongo a escribir, me pongo a pintar, me pongo a bailar, sabes, cualquier cosa que tenga que ver con lo que a mí me gusta, de hecho, la rocolera es un ejercicio de nostalgia, entonces, digamos que, para mí, hacer la rocolera, fue una forma de, materializar desde lo positivo, lo que tiene que ver con la nostalgia, y, claro, me lleva, perdón, me ibas a decir algo, sí, no, no, increíble, soy fan de la rocolera, y, es una manera justificada, de apelar a la nostalgia, darle un significado trascendente, y modernizarlo también, porque de pronto hay gente que ve estos capítulos, y se encuentra con nueva música, y, qué cool, escuchar las canciones más significativas de Jorge Drexler, qué cool escuchar la, las canciones más significativas de Marcel Rasen, sabes, personas así que, que uno admira, y que no sabe qué música escuchan, y no sabe qué, sabes, es una lista infinita de invitados, pero por decir algunos, a los cuales yo admiro profundamente, y, eso me parece súper cool, pues, porque todo el mundo tiene nostalgia, y todo el mundo tiene canciones, que son significativas para ello, entonces, te aplaudo el programa, porque a mí me aburren un poco, los podcasts, que no tienen un, significado, no, que no tienen, que simplemente hablar, verdadera, de huevonada, por hablar huevonada, perdón que lo diga tan vulgarmente, pero es así, a veces siento que, se pierde la oportunidad, de hablar cosas más trascendentes, y la música es una de estas cosas trascendentes, entonces, te aplaudo, la temática del podcast, me parece muy bien, muy bien atrasado. Justamente por eso, llegó el momento en el que yo te pongo una canción a ti, y anoche, estaba en mi computadora, escuchando música, buscando algo que ponerte, y vi el salvapantallas de mi, de mi computadora, es una foto que yo tengo, de la última vez que estuve en Caracas, del Ávila, es como la foto, desde Valle Arriba, del Ávila, con la ciudad a los pies, y tal, y yo digo, y pensé, ¿será que yo tengo que cambiar esta foto? Porque, una vez más, me hace como volver a ese lugar, en el que digo, qué lindo el Ávila, qué linda mi ciudad, ¿no? Y estoy escuchando, 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 y de pronto, sonó esta canción, que dice así. ¿Qué mal canta ese tipo? Esa es una canción, muy hermosa, del disco de Rodrigo Solo, que se llama, Valle de Balas 2, y me llamó la atención el título, porque Valle de Balas, es una canción de desorden público, que a mí me gusta, me gusta mucho, y dije, oh, este chico decidió ser Valle de Balas 2, déjame ver qué dice acá, pum, y la puse, y la primera frase dice, hay mil ciudades que pude ver, solo una hace que quiera volver, y dije, eso lo pude haber escrito yo, en cualquier momento. Entonces, simplemente quería darte las gracias, por escribir esa canción, tan hermosa, la melodía es fantástica, y la letra, estoy detrás de cada una de esas cosas, que dijiste, y me hizo, me hizo entenderlo, es decir, me hizo saber, una vez más, que no soy la única que se siente así, me hiciste, me acompañaste, en mi sentimiento, y creo que es la forma más bella, en la que la música puede estar contigo, es cuando te acompaña, como si fuese un amigo, que está ahí, entonces, anoche fuiste mi amigo, y me acompañaste. No, qué grande, a mí significa muchísimo para mí eso, y realmente, es un sentimiento compartido, porque genuinamente se escribió, a partir de esa sensación, de ser una de estas personas, que le tocó emigrar, y verme en la necesidad, de mantener un vínculo, con mi país, con mi ciudad, porque yo soy caraqueño, y el Ávila, o sea, yo vivo, en un apartamento, donde tengo acceso al Ávila, yo me despertaba, y podía ver el Ávila, en toda su, en toda su, en toda su, mágica, como se diga, pues, y, y realmente, uno tener a Guaraira Repano, así enfrente, y, y poder, ver la ciudad, y el valle, y, más allá de, todos sus problemas, más allá de todas las, las cosas que, sabemos, sigue siendo una ciudad, súper especial, y sigue, sigue teniendo, algo que me, que me, que me llama, porque de ahí vengo yo, y es como ese, ese amor, por, por el sitio, donde vienes, ¿no? Y, quería también darle, un poco de trascendencia, a, al, al tema, más allá de lo negativo, porque la canción original, de Desorden, es, es enfática, en todas las, hace énfasis, y en las cosas malas, ¿no? Valle de Balas, esto es un Valle de Balas, Valle de Balas, mi ciudad, está brava, y es como que, todas estas cosas, como que, el caos, increíble Horacio, y, y todo el crudo, de Desorden, como sintetiza esa sensación, eh, es como una canción de denuncia, ¿no? Es como, sí, sí, gritarlo, yo quería como agarrarlo, y para todos los que conocemos Valle de Balas, yo quería agarrarlo, y replantearlo, con, con un énfasis positivo, eh, y un énfasis de que, bueno, está bien, las cosas están mal, pero algún día, esta ciudad va a ser increíble otra vez, y algún día, vamos a, a, a tener la ciudad, y el país que todos queremos, y eso era como, la, hay cierto, hay cierto tono, de, de positivismo, en el proyecto de Rodrigo Solo, hay otra canción que yo escribí, se llama, tal vez no se hunde el barco, y es una canción que habla un poco también sobre eso, sobre no perder la fe, dicen por ahí que la fe es lo último que se pierde, y, a pesar de que hemos perdido muchísimas cosas, y Venezuela está muy mal, y yo tengo toda mi familia en Venezuela, y, tristemente, este año no he podido viajar por razones obvias de la pandemia, pero, yo sigo, sigo estando muy orgulloso de ser venezolano, a pesar de, todas las noticias malas que salen al mundo sobre Venezuela, yo, me enorgullece ser venezolano, me enorgullece, saber que existen tantas, tantos artistas, tantos emprendedores, tantas personas capaces, que, que representan esa Venezuela digna, y, y creo que, mis, mis ganas de escribir esta canción, y de en sintonía con eso, ¿no? De tratar de, de dar un, de dar ese, ese mensaje de que, no todo es malo de donde venimos, y tenemos muchas cosas muy bonitas, que vale la pena apreciar también, ¿no? Gracias, ese disco es hermoso, me encantó, de principio a fin, anoche lo escuché, después que escuché, vaya, iba a las dos, dije, oh, y me fui para allá, y me puse a escuchar el disco entero, y de verdad, es una, una joya, y te lo agradezco infinitamente, y no, no dejes de componer, no dejes de, de, de soñar, y de tener estos proyectos increíbles, con Vinilo, con Arawato, con toda esta, esta camada, de músicos extraordinarios, que ha salido de Venezuela, yo creo que, 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 lo que tú decías al principio, si de alguna manera, la vida nos empujó a salir, es porque hay mucho más, que podemos contar y decir, y, y justamente, siento que es nuestra labor también, alzar la voz para decir, yo vengo de aquí, y esto aquí es increíble, miren, ah, yo soy parte de todo esto, entonces, gracias Rodrigo, por formar parte de esta, entrevista hermosa, gracias a ti, lo máximo, honradísimo, de verdad, participar en el programa, además el ejercicio, de buscar estas canciones, fue, súper especial para mí, además que tuve que llamar a mi mamá, porque no me recordaba, como se llamaba, Moonlight Serenade, no me recordaba, como se llamaba, la canción de Chris Montez, y, y, o sea, fue, me lo gocé yo, y se lo gozó mi mamá, conmigo, como buena melómana, lo aprecio muchísimo, y, súper agradecido por tus palabras, especialmente viniendo de ti, Elo, lo aprecio mucho, y mucho cariño a todo el equipo, que lleva a cabo este bonito programa, de verdad. Gracias, un abrazo Rodri, un besito. Un abrazo, chau. 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 Chau.